La atención a este llamado con la finalidad de socializar el próximo evento de fin de año con instrucciones de nuestro ciudadano presidente Guillermo Benítez Torres ha preocupado con la seguridad en torno a los eventos que desarrolla el municipio los solicitó a través del señor secretario de seguridad pública y el director Oscar Ronjarte en coordinación con la dirección operativa y su dirección así como tránsito municipal y el licenciado Eloy Ruiz así también como el programa preventivo de atención al turismo para que informen a la ciudadanía las rutas que se van a llevar a cabo y también pues el entorno que se va a socializar en el sentido del plan de operaciones del año nuevo 2018 al igual también se encuentra presente oficialía mayor en relación a las situaciones de los permisos o las negociaciones que van a estar por el entrar entonces le cedo los micrófonos al secretario que es cada quien con el tema que se encuentra aquí llegando nuestro oficial mayor le pedimos que pase también que ella le atañe el tema en ese sentido muy buenas tardes agradeciendo la presencia de los medios de comunicación la secretaría de seguridad pública en coordinación también con la secretaría de ayuntamiento y ser de mayor cultura así como también la dirección operativa de la policía municipal de tránsito de carta y protección civil queremos anunciar y hacerle el conocimiento para que a su vez ustedes vayan a replicar también el operativo que hemos implementado para este próximo 31 de diciembre la fiesta lidera y festejo de año nuevo por instrucciones de nuestro presidente municipal y químico Luis Guillermo Benítez Torres el cual lo voy a reconocer de una manera sencilla de una manera económica a través de un planteamiento de unas gráficas explicarles cómo está garantizada seguramente los miles de personas que se van a sumar a este festejo convocado como dije anteriormente por nuestro señor presidente municipal aunando también de que este operativo en ningún momento no haya descubierto en ningún momento se queda el desamparo las mayores, sobre todo las zonas más alejadas de la ciudad en el sentido de que ahorita vamos a explicar los primeros segundos y terceros anillos de seguridad que hemos implementado a través de la operatividad que ellos también de viva voz van a tener su pequeña participación una vez de que hayamos terminado en conclusiva estas diapositivas el plan de operatividad el plan de operación es coordinado año nuevo de 2019 que es la ya conocida calle Ores Altas cuando me hace la historia de Mazatlan conocido como Puerto Rico en primer término tenemos aquí trazada una ruta es una placa fotográfica por satélite y bueno, no sin antes mencionar que a través de la Secretaría de Seguridad Pública se va a materializar la primera fase de la etapa de seguridad de prevención de hechos delictivos mediante la sectorización del territorio realizando patrullajes de manera permanente también en una refinancia con videocámaras establecidas en puntos estratégicos en coordinación con las demás autoridades de una manera plena de una manera permanente en todas y cada una de las etapas del municipio para prevenir el delito posteriormente tenemos aquí una vista una geolocalización de lo que es la ventusta histórica avenida Ores Altas haciendo mención de lo que es el escudo más bien de lo que es el Open Prima ya que estará abierta la circulación el retorno del conocido escudo de Masipa posteriormente habrá también una vigilancia nos recorremos en el periodo por favor de una manera como va a estar como va a estar fluido protegida toda lo que es esta área en las inmediaciones para que no vaya a haber un retorno como ustedes están observando estará aquí una motopatrulla o radiopatrulla en la parte inferior izquierda a la vista de todos ustedes en donde será ahí una valla que no se le permitirá el acceso a los vehículos sino para que estos vayan a retornar de alguna manera seguida por la calle Ángel Flores y que vayan a desembotear por ahí el tráfico militar y así como está trazado este primer anillo de seguridad toda la franja amarilla es donde se llevará a cabo el festejo de las mesas en donde habrá que celebrar habrá que celebrar la llegada de este año nuevo 2019 aquí estamos viendo la fuerza de estado de este operativo denominado de diciembre de fin de año en donde se encuentra un agente de la policía municipal a la par con un agente de tránsito en lo que viene siendo el área del primer filtro y el festejo mismo de esta operatividad siguiente ah el pueblo puede retroceder por favor bien el cual consta de un comandante la fuerza de estado de un comandante para dirigir este operativo consta también de 60 elementos preventivos de 10 motociclistas de 10 motociclistas de la unidad canina denominada K9 y 20 tránsitos en lo que respecta a lo que viene siendo el primer filtro o anillo de seguridad ahora si pasamos a la siguiente por favor en este último estamos observando como se encuentra ya protegido el primer filtro y vamos sobre el segundo anillo de seguridad en donde se encuentran también ya algunos de los 60 elementos distribuidos en fase 1 de este primer operativo de este primer filtro y vemos ahí también en la circunferencia como se encuentra protegido ese perímetro de la ciudad posteriormente a la dispositiva anterior estamos cubriendo totalmente el tercer anillo de revisión en el cual se junta todo el perímetro y como ustedes observarán pues no se queden las protegidas en una de las áreas y en ningún momento queda pues tampoco queda desprotegida los demás lugares de la ciudad ya que como ustedes observarán en este gran anillo esos tres anillos de seguridad se encuentran distribuidos esos 60 elementos y obviamente que la operatividad sigue en los demás sectores de la ciudad concentrándose pues en lo que viene siendo ese sector número uno por último tenemos también otra diapositiva en donde aquí vamos a pedir también al coordinador de protección civil en el mismo estado de fuerza estamos observando también además de 20 elementos de 4 unidades de 2 ambulancias y 2 caminos de bomberos el estado de fuerza de protección civil y ahí estamos viendo los 6 puntos de la pirotecnia uno que se encuentra prácticamente afuera en frente de en frente de lo que viene siendo el escudo del hotel Freeman y así consecutivamente siendo el último en lo que vienen siendo las inmediaciones de las alberjitas en donde estaba la en donde estaba la fuerza gracias la campo Olivera es que yo no había nacido en aquel entonces ustedes la campo Olivera es donde va a estar el otro punto el otro punto de la pirotecnia eso por lo cual voy a ceder el micrófono aquí al coordinador de protección civil para que nos haga una para que nos dé un reporte más amplio adelante señor coordinador si gracias señor secretario si como muchas gracias por haber llamado como bien dice el secretario también la fundación municipal de protección civil ya tiene listo y desplegado el operativo preventivo para este evento que se va a realizar el próximo 31 de diciembre el operativo auto está específicamente en la auxilio protección que se le puede obligar a la ciudadanía a nuestra atención la tasa de protección la tasa